Cuatro o cinco días al año mínimo que tienes que estar dispuesto absolutamente a morir. Nosotros interiorizamos el miedo y convives con el miedo. A día de hoy todavía hay noches que sueño que un toro me coge. Cuando toreaba, se llama todos los días que un toro me cogía. ¿Cuántos toros has podido torear? A lo largo de cuatro mil, ¿no? ¡Guau, cuatro mil! Pues yo cuando me retiré tuve dos años malos, ¿eh? Sí. Triste, no me llenaba nada, no encontraba nada. Pase dos años muy malos, muy perdidos. Un cambio muy radical. Pero es que los éxitos están llenos de fracasos. Si tú entiendes y asumes el fracaso, no lo vas a ver como un fracaso, vas a ver como un aprendizaje. ¿Qué le dirías al toro si pudieras hablar con él, Fran? Bueno. ¿Quién dirías que es para ti el Messi del mundo del toreo ahora mismo? Claro, es que yo el toreo lo entiendo como... Cuando he dicho que no te gustaría que tu hijo Fran Curro fuera torero, explícalo, por favor, primo. Pues mira. Queridos capoteros, empezamos nuestros podcasts. Hay que meterse en el lío o al lío que vamos. ¿Y a quién tenemos hoy con nosotros nada más y nada menos que a Fran Rivera Ordoñe? Está sin apellido, ¿sabes? Así que agradecerle una vez más a mi primo, que siempre que le llamamos para algo, siempre está el primero. Y eso pues no tiene precio. Gracias, Vida. Dios de gracias, Fran. No tengo ningún mérito porque lo único que hago es intentar a la altura de vuestro cariño. De cómo sois vosotros. Qué lindo eres. Méritos cero. Aquí estamos. Gracias. A por el podcast. El capote, la ropa de España. Esperamos pasar un rato muy agradable y que sepáis cosas de Fran que no sabíais y pasar un rato pues maravilloso. Bueno, lo primero que tenemos que contar de Fran y mío es que tenemos una relación increíble, un paralelismo de nuestras vidas que no es normal en muchas personas. Yo no soy primo carnal de él, desgraciadamente, pero a veces los primos de cariño… Pero casi, nadie diría que no, ¿eh? Exactamente. Nadie diría que no. Yo no sé llamarle… o sea, yo le llamo primo porque es que su abuelo Antonio Ordoñez, que ya veréis unas fotos que hemos traído aquí, siempre estaba con mi abuelo gitanillo de Triana en el Duende. Es verdad. Se adoraban. Con Cristina Geren. Geren. Iban al tablar del Duende, se cogían su borrachera, su flamenquito, su ratito agradable, no iban a estar todo el día pasando las canutas toreando. Que se pasa muy mal también. Se pasa muy mal. Por eso hay que saber pasarlo muy bien también. Exacto. Y por eso los toreros lo pasan muy bien y son unos disfrutones de la vida, ¿eh? Porque saben lo que cuesta ganarse cada euro de… Eso es verdad. Hombre. No, yo creo que el ser tan consciente y el asumir que te juegas la vida y que realmente cuando vas a la plaza estás asumiendo que ese día puedes perder la vida, ¿no? Que tenerlo tan interiorizado y convivir con eso te da una percepción distinta de la vida, ¿no? Yo te voy a leer una frase que me encantó que decía, hay que aprender a vivir porque morir sabemos todos. ¡Olé! ¡Qué buena frase! Es buenísima, es buenísima. Pues nosotros lo tenemos tan claro que es verdad que el torero tiene una percepción y vive la vida, no digo que mejor que posiblemente, pero sí es verdad que todos los toreros somos muy disfrutones de los ratos de estar a gusto, la verdad que sí. Sí, sí. Siguiendo con el paralelismo y bueno, yo no soy torero desgraciadamente porque mi padre y mi abuela… Ya lo que te faltaba, primo. Ya lo que te faltaba ya, vamos, para odiarte toda España, ya todo el mundo entero, ya. Pero soy, comparto todo lo que comparte mi primo y todos mis amigos toreros, ¿no? Me siento tan identificado con su filosofía de vida, disfrutar cada momento. Mi padre murió con 26 años, mi abuelo con 54 y ese paralelismo de nuestras vidas es que mi padre muere con 26 y su padre muere con 34 y su madre Carmen Ordóñez, mi madre Pastora Vega, mi tía Charo Vega y seguimos así. Él se divorcia de su primer matrimonio, yo me divorcio de primer matrimonio, los casamos por segunda vez, aquí está mi mujer. Mejor casados, no podemos estar ya. Imposible, las oportunidades, nuestras vidas, amamos el deporte, amamos el campo, los caballos y amamos el flamenco. Mi madre Pastora Vega, mi bisabuela Pastora Imperio. Imagínate, casi nada bien. Y este hombre acaba de crear, yo creo que él es el líder, corrígeme si me equivoco, el líder de un grupo porque él ama el flamenco. O sea, Diego Carrasco, que es como familia mía, nuestro tato, es que nosotros adoramos ese flamenco. Muero, yo muero con él. ¿Muere? Diego, yo muero. Yo muero con él, con su flamenco, con sus cosas. Yo muero, la verdad que, imagínate, ¿no? Pero bueno, a ver. Y crear un grupo flamenco de una y nos vamos, señores. El grupo flamenco. Buenísimo, además. Que bien cantáis. De rumba. De rumbitas. Coño. Maravilloso. Mira, que lo pasamos muy bien. Ninguno nos dedicamos profesionalmente a esto. Respetamos muchísimo a todos los cantantes. Por eso sí lo queremos hacer bien, pero sin pretensiones ninguna. Y sale muy bien. Disfrutar. Si nos llama a una fiesta. Si lo vemos, vamos. Pero los que más queremos divertirnos somos nosotros. Y la verdad que lo estamos pasando muy bien. Y una experiencia, la verdad que para mí, es una experiencia muy chula, ¿no? Porque, claro, un día me preguntan, oye, tal, ¿y pasas miedo en el escenario? Digo, mira, la verdad que, hombre, nervios, uno siempre quiere quedar bien y que salga bien y no quiere hacer el ridículo. Y claro, digo, pero la sensación de estar ante un público y no pasar miedo es muy agradable. Claro. Por supuesto. Esto es otro miedo más agradable. Entonces, la verdad que lo pasamos muy bien. Disfrutamos mucho. Nos obliga, nos obligamos unos a otros a ensayar toda la semana. Quiere decir que toda la semana tienes el compromiso de quedar con tus amigos. Con tu gente. Y digo, quieras o no, oye, amigos que quedan a jugar al pádel, nosotros quedamos a hacer rumbita y lo pasamos y disfrutamos. Nos creemos que somos los Rolling Stones. Lo hacéis muy bien. Pero lo vivimos mucho. Lo tomamos muy en serio. Y luego, además, estamos patrocinados por El Capote, que es un lujazo. Es un lujazo. Para nosotros, el lujo es para nosotros. Es un lujazo. Mis niños. Y la verdad que lo disfrutamos mucho, lo pasamos muy bien. Pero sin pretensiones ninguna, ¿eh? Nosotros con uno o dos Grammys nos confundíamos. A mínimo. Pero nada más, ¿sabes? Una y nos vamos. Tampoco tenemos muchas más pretensiones. Ninguna tontería de grupo. Una y nos vamos. Un grupo que cualquier boda, fiesta... Que eran mentiras más grandes que se ha dicho en la historia. Además, de verdad. Una y nos vamos. ¿Cuántas veces hemos dicho tú y yo, su primo? No, una y nos vamos. Por los cojones. Seis de la mañana. Pero es que eso es una frase buenísima. Todo el arte del mundo. Entonces, como veis, hay tantas cosas en común que no se puede aguantar, ¿no? Dices, que es de paralelismos, ¿no? Tenemos un hermano, nuestro hermano Héctor, nuestro hermano Cayetano, nuestras madres hermanas. Todo lo que nos ha pasado, lo que hemos podido... Y lo que no se puede contar, lo que no se puede contar, lo que no se puede contar. Además, habéis ligado poco, ¿no? Me han dicho los dos. Oye, pero qué bonito. No hemos sido muy abridosos en ese sentido. Habéis tenido que quitarlas de encima, ¿no? Un poco. Para nada. Pero que qué bonito también. Porque, oye, otra gente ha tenido problemas con el alcohol, con las drogas, con sus cosas. Nosotros hemos tenido problemas por ligarnos tantas tías. Pues qué alegría, qué bonito también, coño. Ya estamos casados, bien casados. Podemos hablarlo. Claro que sí. Nosotros... Yo ahora voy a hablar de eso, ¿eh? Las mujeres han sido vuestra debilidad. Mira, esta mañana, después de la clase de Pilates, le digo a una compañera que vamos a empezar a hacer los podcasts. Y que venías tú invitado. Bueno, se ha puesto como loca. A gritar. A gritar. Era una compañera tía del colegio. Me dice, pero no se va a acordar de mí. Y además... ¿Qué colegio era? ¿Te acuerdas? Es que me ha dicho un nombre muy raro. Había sido un colegio inglés o algo de la naturaleza. ¿El ICF? Ese, ese. Se llama Natalia. No sé... Natalia. Uf, déjalo, déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Fíjate con él. ¿Sí? Me dice, pero él cambiaba mucho de colegio. Se conocía toda tu vida. Y me dice, además, estábamos todas locas por él. Y digo, guau. Uy, qué maravilla. Pues no me enteré yo en esa época. Me caches. Sí, no te había enterado, no. Eso no me enteré yo. Sí. ¿Y cómo vives tú ese éxito con las mujeres, Fran, que has tenido siempre? ¿Cómo lo has vivido? O sea, ser un hombre tan... Rafa también ha tenido sus momentos. Con mucho... Pero ¿cómo se vive ser un tío guapo, atractivo, seductor, que gustas tanto? Gustar le gusta a todo el mundo. Hombre. ¿A quién no le gusta gustar? Gustar te gusta a todo el mundo. Olé. Hombre, es muy agradable, evidentemente. ¿No? Claro. De los piropos... El piropo más bonito que me han dicho en mi vida me pareció genial. Además, fue una señora que se paró y me dijo, dice... Anda, hijo mío, que a ti te hicieron con tus padres con la luz encendida. Ah, olé. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, coño! Tiene mucho arte. ¡Qué bonito! Hombre, gustar, yo creo que a todos nos gusta gustar. A todos nos gusta caer bien. Eso siempre es bonito, ¿no? Por supuesto. El que diga lo contrario, yo creo que miente. Entonces, bueno, ha sido una experiencia bonita. Claro que sí. Y qué bien que lo hemos hecho en su momento, que también siempre lo decimos. Sí. Nosotros cuando lo hemos arrasado, además que se nos daba tan bien y no hacíamos nada. Tú has ligado siempre bastante más que yo. No. Porque además salías mucho más que yo. Yo estaba en el campo entrenando y de plaza en plaza. Y tú, bueno, nos vamos a cenar. Y digo, bueno, pues yo me voy al coche. Adiós, adiós, adiós. Sí, sí, este ha sido también una buena pieza. Bueno, pero qué sano y qué bonito cuando no estábamos casados ni nada. Cuando no hemos podido ligar, nos hemos ligado todo. Lo que hemos intentado, lo que hemos podido. Tampoco. Es que era nuestro, tenía otros vicios. ¿Alguna anécdota buena que hayáis tenido los dos saliendo o de alguna fiesta o algún...? Bueno, cada uno tendrá su fiesta buena, pero yo a lo mejor con Joaquín Cortés, un cumpleaños en Ibiza, todos acabados en la piscina, todos tirándonos en un cumpleaños bueno. Tú me imagino que has tenido también... Muchos. Que ha sido más de estudiar. Pero bueno, que lo hemos tendido nosotros... Yo llego a tener un problema, por ejemplo, de cuando trabajaba de noche, de que no se vaya a decir que no. Y acababa muchas veces con algunas chicas que decían, ¿qué hago aquí? Entonces me empecé a preocupar, pero claro, otros se preocupaban por el alcohol o las drogas y mi problema era una adicción ya. Porque trabajaba de noche y yo no sabía ni dónde acababa. Pero cuando ya te metes en ese... Claro, hay otros amigos que me dicen, joder, bendito problema que tenían, ¿no? Que a ellos no les pasaban, hay que tenerlo. O sea, nos tenía que pasar a nosotros que... ¿Ligábamos tanto? No, a mí no me metas, me metes nada de ti, amigo. Oye, Fran, ¿y qué tiene Lourdes para que te ha dado o que has encontrado en ella? Lourdes a mí es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Qué bonito. Le mandamos un besazo. Desde aquí. Fran tiene una mujer maravillosa, guapísima. Es una señora, tiene una clase... Es muy especial. Tiene muchas cosas. Pero mira, y luego es muy desconocida porque ella es su sitio, ella no quiere exposición, ella tiene unos valores de los que debemos de aprender, no todo el mundo, pero la mayoría sí. Tiene sus prioridades cristalinas. Sí, importante es eso. Cristalinas, sus prioridades las tiene. Y ella se define y dice, mira, yo no soy una mujer muy ambiciosa, ¿verdad? Yo creo que la ambición es buena. Yo he sido muy ambicioso. Es que para el toro, si no eres ambicioso, no llegas a ningún lado. Tienes que saber, tienes que saber, o sea, la ambición no es ser mal compañero. O sea, parece que si eres muy ambicioso tienes que pasar por encima de cualquiera. No. Una cosa es ser ambicioso y otra cosa es ser mala persona. Tiene nada que ver. Por supuesto. Pero Lourdes no es ambiciosa. Lourdes prefiere a las 5 de la tarde recoger a sus hijos del cole y estar toda la tarde con sus niños haciendo... Claro. O sea, que ella tiene claro sus prioridades. La familia para ella es fundamental, el pilar de su vida, sus amigos. Y luego es que es una mujer tan noble y con tantos cojones, se puede decir. Claro que sí. Coño, qué importante. Que tira para adelante. A mí, yo digo que para mí es lo mejor que va a pasar. Qué bonito. En mi vida, sí que es verdad. Qué bonito. Y como nos... Yo digo, yo cuando defino lo que debe de ser lo que es la familia, o en mi caso, yo digo que las velas... Es un barco. Las velas son los niños, que son los que te impulsan. El casco, donde va todo, soy yo. Vamos aguantando las olas y tal. Sí, señor. Y quien maneja el timón, en mi caso es Lourdes, indiscutiblemente. Qué buen símil marinero. Te ha gustado, ¿eh? De un poeta. ¿Has visto? Qué bonito. A mí porque no me dejan expresarme, pero yo tengo un momento. No, no. Qué bonito. La verdad que es otro símil que no he podido terminarlo. Sí lo he dicho, ¿no? Nuestras mujeres. Sí, sí. Pues Carol lo que ha dicho de Lourdes. Yo soy mejor persona desde que estoy con Lourdes. Qué bonito. Y hay que buscar a alguien que te haga ser mejor persona y que te sume, ¿no? Que te reste, ¿no? Pero no me ha querido nunca cambiar. Claro. ¿Sabes? O sea que... Te quiere como eres. Me ha hecho mejor, pero no ha querido cambiarme. Y es muy difícil. Alguien que te acompañe, que te entienda. Que sea muy inteligente. Que respete. Luego Lourdes la pasa muy mal. Es muy inteligente. ¿Tú siempre dices eso? Sí. De que hay que querer a la gente tal como es. Sí, tal como es. Porque si tú cuando conoces a alguien, no tienes una relación, quieres cambiarle, entonces no te estás enamorando de esa persona. De esa persona. Y vas a... Y luego Lourdes ha pasado mucho miedo. ¿Has pasado mucho miedo? Ha pasado mucho miedo. Claro, cuando yo toreaba. Ah, bueno, cuando toreabas, claro, por favor. Y cuando nació Carmen, que Lourdes estaba embarazadísima, que el médico la llamó prácticamente para decirle rezaque y vente para Huesca, que esto se va. Eso es con la... Queríamos hablar de eso también. De la nojera de Huesca, que claro que quiere preguntarte cosas como muy taurinas. Sí, eso sí. Porque ya hay mucho menos taurinas. Desde mi falta de entendimiento, bueno, a nivel empresarial también, yo creo que sería bueno que comentáramos la cantidad de trabajos que tienes, la cantidad de cosas que haces aparte de... Pero todo eso porque no sirvo. No, 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 porque eres súper... No, al revés, porque eres muy trabajador. No, hombre, súper trabajador, padrazo, es verdad, porque eres... Hay que presumir de eso. Eres gerente de la Plaza de Toros de Ronda. Sí. Y además de muchas más cosas, ¿no? Los seguros. Cuéntanos un poco. ¿Cuántos trabajos tienes? Yo lo que he sabido hacer en mi vida y lo que me ha llenado y lo que yo siempre he soñado y lo que es mi vida, lo que yo soy, es torero. Vale. Eso es lo que yo... Por supuesto. Pero claro, en la vida final tienes que tomar decisiones importantes, ¿no? En tu vida, a lo largo de tu vida. Y una decisión muy importante para mí fue decidir ser torero y otra decisión muy importante fue decidir retirarme del toro, porque ya, bueno, pues físicamente es muy exigente, anímicamente, personalmente, ya no el esfuerzo y el sacrificio que haces tú, que al final yo me metía en el campo el 5 de enero y salía del campo el 16 de octubre, sin vida, sin planes, sin verano, además con un riesgo de 60, 80 días al año, ¿no? Cuando no eran 100. Sí, sí, 90 o una temporada. ¿Y cómo te? 101, lo más que toreados es 101. Entonces, claro, indirectamente o muy directamente le estás obligando a tu familia a convivir y aceptar ese riesgo cuando además el éxito no lo viven como tú, el fracaso no lo viven como tú, pero lo sufren y si hay un percance tampoco lo viven como tú, pero lo sufren en primerísima, imagínate el torneo en Huesca, pues me hubieran matado. Entonces, tú ves, llegó el momento que tuve que decidir dejar de torear, pero claro, claro, oye, pues hay que tirar para adelante, ¿no? Además yo he sido muy malo para invertir, francamente malísimo y como lo he hecho muy mal, tampoco he podido decir, venga, pues voy a vivir de todo lo que he ganado. No, no, entonces me he tenido que reinventar y claro, para eso me ayudó un amigo mío que se llama Juan Carlos Barberó, que es el territorial de Bank Inter en Andalucía. Y después de muchos fallos, me sentó unido conmigo y dice, vamos a ver, ¿qué tienes de bueno y qué tienes de malo? ¿Para qué sirves y para qué no sirves? Entonces cogimos, oye, ¿el toro qué me ha dado? Pues me ha dado estas capacidades, ¿no? Capacidad de sacrificio, capacidad de trabajo, de esforzarme, seriedad, palabras, valores que te da el toro, ¿no? ¿Sabes leer una cuenta de resultados? No. ¿Sabe de...? No. ¿Sabe de...? No. No, no, no. ¿Qué sabe? Pues mira, conozco gente, la gente confía en mí, no me importa trabajar, no me importa echarle horas. Entonces al final, ¿yo qué hago? Y para lo que han contado algunas empresas conmigo, ¿no? Pues para abrir puertas. La verdad que, bueno, que es un trabajo que en Estados Unidos sí se ha valorado muchísimo. Sí, lo vi. Aquí yo creo que cada día más. Sí, señor. Y me dedico a eso. Sí. Y la verdad que... La verdad que se me está dando muy bien. Queda mal que lo diga. O sea, no me llena como el toro, no me llena como el toro, pero disfruto. Y lo que hago es marcarme pequeños objetivos, ítems, que se llama así muy... Sí, sí, sí. Y cuando, oye, venga, llegar a esta empresa, abrir la puerta, la abro, ya tenemos la reunión, ahora la reunión, ¿qué hay que sacar de esta reunión? Y, oye, y me hace sentir bien y me he tenido que reinventar, me he tenido que reinventar. Qué maravilla. Volver a torear ya no es una opción. No, no, porque primero tendría que sobrevivir a contárselo a Lourdes, que no sería fácil. Vale. Lo que es muy importante todo esto de inventarse y es un ejemplo para tanta gente que nos... Los consejos que le darías. Las empresas van todo, la vida va a la velocidad que va. Oye, ¿quién entra en una empresa a trabajar de lo que sea? Es muy raro que termine en esa empresa trabajando en ese área, en esa sección. Efectivamente. Muy difícil, ¿eh? Y la gente que no sabe reinventarse al final se queda. Muy difícil, tiene mucha rotación. Al final te tienes que ir cogiendo lo que vas aprendiendo, lo que te vas formando y ponerlo a disposición de los retos que te vayan surgiendo. Y además del campo de los seguros, ¿no? Estoy, trabajo con una compañía, una broker de seguro de origen inglés, a central, está en inglés a nivel mundial. Se llama Howden. La verdad que muy contento, contentísimo. Estoy encantado, son unos profesionales maravillosos que además estoy aprendiendo mucho. y trabajo con, o colaboro, con una empresa de derribos. Nada que ver. Por un lado vengo de la profesión no segura, que es el toro, hago seguros y luego te tiro la casa. ¡Qué arte más grande! Pero sí, sí, se llama Riberry, es Navarra, de Olite. Lo conocí en un proyecto que yo tuve antiguamente y tal. Y aunque yo los proyectos me han salido mal, pero la gente que he conocido me ha salido muy bien. Pero para que hagas un punto bueno. Que he tenido muy mala suerte con los socios. Ahí te puedo dar máster de... ¿De no asociarte? De tener los peores socios. Lo he conocido de mucha gente y muchos de los que he conocido han querido contar conmigo. Y me han dado una oportunidad y han confiado en mí. Y la verdad que llevo muchos años. Muchos años. Pues creo que esto era muy importante saber porque a mí me impresiona. Fran Rivera, más de mil toros... Bueno, yo que sé. ¿Cuántos toros has podido torear, Fran? Alrededor de 4.000, ¿no? 4.000, ¿eh? Buf, más de 1.800 correa de toros, mínimo por dos. Malos mano a mano, festivales. Se dice pronto. Malos toros en el campo, América. Y ahora me reinvento y hago los dos ribos y abro puertas y hago un seguro. Cuesta, ¿eh? No fue de un día para otro. No, no, no. Ahí Lourdes, la verdad que estuvo al pie del cañón, me ayudó muchísimo. Pues yo cuando me retiré, estuve dos años malos, ¿eh? Sí. Triste, no me llenaba nada, no encontraba nada. Lo sigo echando mucho de menos, pero me ha cambiado la vida. Pero yo después de retirarme, pasé dos años muy malos, muy perdidos. Claro, es que es un cambio tan radical, ¿no? Un cambio muy radical. Pero es que los éxitos están llenos de fracasos. ¿Tú sabes lo que pasa? Eso es lo bueno. Que los tropiezos, la gente cuando empieza un proyecto, no piensa en el fracaso, solo piensas en el éxito del proyecto. Y entender igual de bien el éxito que ocasiona o el fracaso que puede suceder, si tú entiendes y asumes el fracaso, no lo vas a ver como un fracaso, lo vas a ver como un aprendizaje. Exacto. Que es la diferencia de Estados Unidos a España. Así es. Aquí un tropiezo lo vemos como un fracaso. No. Un aprendizaje. De hecho, en Estados Unidos, la persona que gana mucho dinero, crea una empresa, lo pierde, está mucho más valorada que el que no se ha estrellado nunca. Fantástico. Porque sabe lo que hay. Sí, sí. Es una gran diferencia. Y en el toro te enseña a visualizar el triunfo, por supuesto, pero a visualizar el fracaso. El fracaso al final, o una bronca muy gordísima, o que un toro te cojete a cada año. Hasta el demás. El riesgo, eres consciente cuando lo asumes. Y si eres consciente, te ayuda. Te ayuda a gestionar todo y yo creo que es importante. Y hablando de toros, te voy a hacer unas preguntas a ver. A ver si me las sé. A ver qué te parecen. Que a mí personalmente me interesa mucho y yo creo que a la gente que nos está viendo también. ¿El torero nace o se hace? Pues mira, yo creo que las dos son fundamentales. Para ser torero tienes que nacer con unos dones innatos, pero luego sin sacrificio, trabajo, no hay nada. Como todo, ¿no? Al final, si no, aunque tengas cualidades y no las te esfuerzas y... Necesitas unas cualidades, valor, o naces con valor. O no hay nada que hacer. Pero luego viene la constancia, el sacrificio, la capacidad de sufrimiento, la ambición. Tienes que nacer con una ambición innata. Claro. O sea, yo creo que el torero nace y se hace, pero si no nace es imposible que se haga. ¿Y qué sientes cuando estás delante de un toro? Depende de muchas cosas y depende del toro. No hay dos toros que te hagan sentir lo mismo. Y luego, claro, es una mezcla... Es que es muy difícil. Depende del toro, pasas más miedo, pasas menos miedo. Siempre pasas miedo. Entonces es una mezcla de responsabilidad. Contigo, con tus sueños, en mi caso con mi familia, con tu cuadrilla, con la gente que va a la plaza y paga por verte. De tus miedos, de las emociones que te transmite el toro y el público, de la competición con tus compañeros. O sea, que todo eso se te pasa por la cabeza. El toreo al final son sensaciones que vas sintiendo, que entran y salen, y que las transmites al público. Y el público, a la misma vez, te transmite a ti. Y el toro te transmite a ti. Y tú lo que te transmite el toro estás transmitiendo al público. Un follón. ¿Y te mira a los ojos el toro cuando estás delante de él? No. No te mira a los ojos. Primero, el toro, los ojos no tienen expresión. Son negros y los tiene así un poquito a los lados. O sea, cuando estás delante, los ojillos ni se los ve. Lo que sí te transmite es la cara. El toro tiene una expresión. Y esa expresión hay que aprender a leerla. Pero el toro a nosotros nos habla mucho con su expresión y cómo se mueve. Cómo se mueve, cómo anda, cómo está parado. O sea, tienes que aprender a leer sus posturas, cómo reaccionan. Piensa que tienes 20 minutos para entender todo o menos. Sale y ya tienes que... Y luego lo que sientes en la embestida. Que eso es... Único. No, que eso no hay... O lo sientes... O no lo sientes. O no lo sientes. Sí, sí, sí. Es que es impresionante, la verdad. Es que además imagino que cada día y cada tarde será diferente porque tú eres diferente también. Cada toro es diferente. Y cada toro, ¿no? Cada toro. En una tarde tienes dos toros, entonces... ¿Qué le dirías al toro si pudieras hablar con él, Fran? Bueno, lo que dicen... Bueno, a ver hoy con los enemigos, ¿no? En una frase muy típica. ¿Suerte con los enemigos? Digo, no, enemigo no. Claro. Que el toro sea mi amigo, como sea mi enemigo. No tengo una canción. Claro, claro, claro. No, no, entonces hay que ser mi amigo, mi enemigo no, por favor. El toro es el mejor amigo que tienes, lo que pasa es que es muy exigente. Porque el toro da su vida por nosotros. Sí. No hay amor más puro y más grande, ¿no? El toro da su vida por mi éxito, por mi fama, por todo lo que tú quieras. Bonito. Pero te dice, yo doy mi vida por ti. Pero tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida por mí. Y si no, no llegas a ningún lado. Entonces ahí, esa relación es muy especial. Qué maravilla. Es que ese momento tiene que ser... Eso es lo que cuando los antitorinos vienen, tal, realmente no entienden que nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por el toro. Claro. Más que por la fama, es por lo que te hace sentir, por lo que él te da, ¿no? Tú tienes que darle lo mismo. Es una relación muy especial. No, es que es... A mí, bueno, yo creo que a todos nos impresiona. A mí me gusta mucho. Imagínate aquí, en esta casa. La verdad que sí. Y las faenas, ¿las planificáis? ¿Las planificas? ¿Surgen en ese baile? ¿Improvisas? ¿Improvisas? Sí. Es una mezcla, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Depende del toro? O sea, tú tienes tu toreo. Sí. ¿Vale? Tu toreo y los pases que a ti te gustan. Hay quien le guste más, pues con el capote, pues se siente más a gusto haciendo un quite por Chicolina y a otro por un quite con el capote a la espalda o a Verónica. O sea, tú tienes tu toreo. Dentro de tu toreo, tienes que volver a lo que te he dicho. Entrenar, entrenar, un día, otro día, otro día, otro día, otro día. Y luego cuando estás delante del toro, tienes que fluir. O sea, todo fluye. No tienes tiempo a pensar. Claro. Hay quien dice, no, qué bien está pensando delante del toro. Mentira. No estás pensando, no. Es que no te da tiempo a pensar. O sea, ¿qué tienes? Medio milisegundo para una decisión de que el toro... Porque es una sensación que tú tienes que... El toro te la transmite, tú la tienes que entender y tienes que racionar. Entonces, eso fluye a una velocidad, no te da tiempo a pensar. Claro. Entre tanda y tanda, que le das cuatro o cinco al de pecho, te vas y vuelves, ahí sí puedes intentar analizar algo, ¿no? Pero tú tienes tu toreo y lo que haces es desarrollarlo según el toro que tienes delante. Y la adrenalina que se siente, Fran, ¿cómo es eso? ¿Cómo cuando dejas de torear, cómo se sustituye esa adrenalina que es como una droga? Es que la adrenalina no es. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que...? La gente confunde. La adrenalina sal es una sustancia que tiene el organismo que cuando vives un momento de riesgo físico, te inyecta y lo que te hace es que te aumenta la fuerza, te aumenta la velocidad en un momento, pues para... Si tú un coche y de pronto ya salta el coche, dices tú, ¿cómo salta el coche? Eso es la adrenalina. Lo que nosotros convivimos es con una tensión y un miedo constante a diario. Y lo que hacemos es convivimos con el miedo. O sea, nosotros interiorizamos el miedo y convives con el miedo. A día de hoy todavía hay noches que sueño que un toro me coge. Y llevo retirado seis años. Y todavía sueño que el toro me coge. Cuando toreaba, se llama todos los días que los toros me cogían. Y luego en casa, pues yo estaba viendo la tele y venían andando, haciendo ruido, porque eso de llegar... ¡Franque! ¡Uh! Sí, eso lo llevaba fatal. Claro, eso... O sea, vives en una tensión constante y lo que los toros hacemos es aprendemos a convivir. Asimilamos y luego acostumbras al cuerpo a ese estado de tensión, de miedo. Y convives con ello. Hay quien es capaz, y no es capaz. Pero, ¿te gusta o no te gusta? Sí, el gusti y dolor lo echo de menos. El gusti y dolor. El gusti y dolor. Lo echo de menos a veces. Lo echo de menos. A mí lo que me ha llenado del toro es imposible. Pero es que el día antes, o sea, la tensión, el miedo, el no saber qué va a pasar, la competencia con los compañeros, una plaza importante. O sea, ese día es horrible, pero horrible a un nivel terrible. Luego, yo dormía peor la noche de después. La noche antes, me dormía, me despertaba dando botes en la cama, me daba la vuelta y me quedaba a dormir, a quedar frito. La noche después es mucho peor. Porque la noche después me pasaba la faena como una película. No, no. La faena como una película. ¿Por qué no he hecho esto? ¿Por qué haber hecho esto? La faena una y otra vez tenía que haber hecho el toro. Aquí me hizo y no me di cuenta. Y es horrible la noche después. Pero ahora yo, vamos a hacer una operación muy importante de mañana a la reunión. ¿Vale? Oye, se ha cerrado la reunión. Ay, bien, fenómeno. Otra cosa. Para ti eso. Y además lo que llevo muy mal ahora, que yo empiezo un proyecto y a lo mejor tarda en dar la luz un año. Nosotros en el toro vives a tiempo real. Esa tarde. O sea, el fracaso o el triunfo es hoy y mañana. O sea, los sueños de los toreros tienen hora, lugar y fecha. Déjate. Y es o ahí o sí o no. Sí, sí. Y no hay nada en la vida tan inmediato. Tan inmediato. Por eso os tomáis la vida. El riesgo, la muerte, el éxito, el triunfo. Por eso os tomáis la vida diferente, ¿no? Porque al final no es lo mismo una persona que sabe que puede morir en cualquier momento. Cuando vas a la plaza, sales de la habitación del hotel, estás asumiendo que puedes no volver. Pero lo asumes literalmente, vamos. De hecho, mi abuelo me dijo un día, dice, mira, Pekuo, me llamaba Pekuo. Porque el pequeño tenía la cara muy fina y de pico, decía que era como si tuviera un pico. Y dice, mira, Pekuo, para ser un torero importante, figura del toreo, tiene que haber cuatro o cinco días al año mínimo que tienes que estar dispuesto absolutamente a morir en la plaza. Y qué verdad tan grande. Y qué sientes o qué piensas, o sea, que se te pasa por el cuerpo y por la mente cuando dices, voy a morir. No, no voy a morir. Puedo morir. Voy a darlo todo y si el toreo me coge, pues mala suerte. Guau, es que es. Y cuéntame. La teoría es buena. Hay que, claro, con lo cual cuando ya dejas de torear es un alivio, ¿no? No, es un gusti-dolor. No. Una cosa... La que trae con el gusti-dolor. Y ahora, sí. La que trae con el gusti-dolor. No sé, Carey, vosotros. No quiero preguntar, no quiero meterme en nada, pero bueno, está bien. Yo lo echo mucho de menos, la verdad que sí. Es que es una profesión única en el mundo. No volvería a torear. Bueno, quiero torear el año que viene un festival. Con compañeros retirados. Ahí estaremos. Y además, quiero hacerlo en ronda. Y el otro día, Lourdes, que es muchísimo más inteligente que yo, yo estaba con la idea, estaba montando, y me dijo una cosa que me quedé y digo, Udi, la verdad que yo no había dado en la tecla. Dice, oye, qué bonito lo que estás montando y qué bonito lo que puede salir de ahí. Todos los años, digo, ¿por qué? ¿Qué puede salir de ahí? Dice, hombre, tu abuelo no hubo un momento que se retiró y que solo toreaba en ronda. Entonces, el que quería ver a Antonio Ordoñe... Tenía que ir a ronda. Tenía que ir a ronda. Dice, oye, pues qué bonito que torear los retirados, que no van a volver. La gente tenga la opción de a lo mejor verlos un día en ronda. ¡Qué pasada! Se me puso la piel de gallina y todo. ¡Qué bonito! Y ya lo último, que siempre me ha gustado saber por qué, ¿por qué tenéis tanto frío con 40 grados en agosto? Yo no sé el resto de los toberos, pero yo... Bueno, yo, sí, los que conocemos... Pocos tienen puesto el aire acondicionado en la habitación en agosto. El miedo es frío. Porque el miedo es frío. O sea, te quedas en la habitación, 40 grados, que no se ponga el aire... Mis amigos venían cuando se iban. Yo. Si yo voy al infierno, ya sé lo que voy a sentir allí. No puede ser peor que esto. Porque en ese momento tenéis frío. Frío, frío. Mucho frío. Sí, sí. Con dos mantas, 55 grados a la sombra, con dos mantas tapadas, sudando, la camiseta empapada y muerto de frío. De hecho, te la quitas, te pones una camiseta seca y te vuelves a meter a la cama y te vuelves a tapar. Yo cada vez que he ido a verla muchas veces a muchos hoteles, en agosto, en julio, en Sevilla, 40 grados, entrabas a la habitación, te morías de calor y no pones el aire acondicionado. Y él estaba tapado hasta aquí. Claro, claro, claro. A mí cuando me dicen, ¿pero qué es el miedo? Digo, frío. Exactamente. ¿Cómo digo frío? El miedo es frío. Oye, Fran, ¿y si no hubiera sido torero, qué te hubiera gustado ser? Jugador de baloncesto. ¿Jugador de baloncesto? Mira. Que te ríes. Qué arte. Bueno, que no puedo tener más arte en decir eso. Oye, tú jugabas baloncesto en Estados Unidos y todo, ¿eh? Pero sí, sí. Sí, no, nunca me planteé. Ni te lo planteé. Un momento que yo quería ser jugador, te lo juro, yo quería ser jugador de baloncesto, además era buenísimo. Ah, quería que era tu arte, tu gracia, que me me dio con tu... Es verdad, pero que es verdad. O sea, que me quedé chiquitito, dejé de crecer y dije, muy bueno tienes que ser para... Sí, sí. Porque yo además quería jugar en la NBA. Hombre, claro. Claro. Ah, no, no íbamos a ir. Se estaba complicando por días. Pero yo siempre quise ser torero, lo mismo vocacional de siempre. Lo que pasa que, claro, es algo que vas madurando. Claro. Porque para ser torero, nacer donde yo he nacido, es la mejor familia. Claro. Pero la más dura también. Hombre. Porque yo desde que lo dije, todo lo que tuve fueron trabas. Sí, sí. Y nadie en mi familia, bueno, yo no sé si había algún loco o que hay unos cuantos. Estaba ilusionado con que yo fuera torero. El resto, todos negados. Sí, sí. Todos negados. Y una exigencia igual, ¿eh? Porque no te creas que qué bien lo hace el niño para echarnos un piro por nuestra familia. Dilo, no ha echado ni un piro. Mi abuelo, o sea, tuve que tomar alternativa, torear dos años, o sea, 300 correda de toro. Y después de todo eso, me dijo un día, bueno, hablando de torero a torero, que yo me quedé. Impresionado, dije, ostras. La primera vez que me habla así, mi abuelo, Antonio Ordóñez. Y tuve que haber matado más de 300 corridas para que me dijera eso. No, en casa, a mí me costó mucho convencer a mi familia, pero yo siempre lo tuve claro. Has visto, esto es muy típico de nuestra familia. Y hablando de eso que hablas, ¿cómo ha llevado tú, Fran, toda esa exposición mediática tan grande desde pequeño? ¿Cómo te ha afectado? Muy mal. Porque eso a mí me parece, yo me ha pasado en pequeña medida también. Con mi familia y yo, vamos, me parece... Yo lo he llevado muy mal. Es que es... Es que hacen daño, ¿eh? Sí, por supuesto. Es que hacen mucho daño. Llegan a hacer mucho daño. Yo no sé si a veces se paran a pensar el daño que hacen o simplemente ven el beneficio económico que ellos tienen, ¿no? Pero el daño que hacen, ¿cómo juegan contigo, con tus sentimientos? Las cosas que dicen, porque te hacen daño a ti. Hacen daño a tu familia, a tus amigos. Tus hijos. Crean un personaje. Porque cuando eres tan pequeño, ¿no? Muchas veces. Pero antes era distinto. Yo he conocido el cambio de la prensa, ¿eh? La prensa hubo un momento que era que resalzaba lo bonito y los que salían en la prensa eran gente que se la había ganado por su profesión. Porque si tienes una profesión pública y no te conoce nadie, estás jodido. O sea, cantante, actor, torero, y no te conoce nadie, usted lo está haciendo en el regular. Sí. Entonces, eso se asume. Pero de ahí al acoso brutal que yo sufrí, ese... Se radicalizó. No, y la prensa fue de sacar lo bonito a empezar a sacar solo lo malo. Y cada vez entró peor gente. Claro, cuando ya era lo bonito, pues era gente... Yo iba al principio, a lo mejor iba a la playa con Eugenia cuando éramos novios. Sí, sí. Y... Y conocía a un fotógrafo. Veías a un paparazzi que primero se escondían, no te molestaban, te dabas cuenta. O sea, anda, mira, me han hecho fotos, no me dan ni cuenta. Y si le veía, le llamaba. Entonces venía. Oye, Frank, ¿cómo estás? Oye, mira, tú sabes, la mujer del primer día de la playa. Oye, quedamos mañana. Que no está morena todavía. Venga, pues mañana vengo y tal. De hecho, y oye, no saques estas fotos. Y había una relación tal. Eso se fue perdiendo y empezaron a sacar lo peor. Y ya cuando no saca lo peor era forzar la trampa. Y fue degenerando, degenerando, degenerando. Y llegó a hacer mucho daño. Mucho daño. Y iba a todas las razones. ¿Cómo se gestiona ese dolor y esa impotencia? Yo lo gestioné muy mal durante muchos años. Hasta que me di cuenta, eso de que dicen, yo creo mucho en los refranes, pero hay algunos que son mentiras. No hace daño el que quiere, sino el que puede. No, mentira. La prensa te generaba, primero, una impotencia de no poder defenderte. Segundo, decías tú, pero Dios mío, pero ¿de qué están hablando? Es todo mentira, además. Porque además mienten lo más grande. Y peor todavía se justifican. Y yo lo llevé muy mal. Y lo único que encontré para que no me afectara era ni ver, ni leer, ni escuchar. Al punto que, oye, un amigo tuyo te encontraba, te llamaba. Oye, ¿has visto lo que han dicho? No, pero no quiero que me lo digas. No me lo digas. Si lo quisiera escuchar, lo habría escuchado. Y no quiero que me lo digas. Y tuve que reeducar, en el buen sentido, a todos mis amigos. Para que no me contaran nada. Yo no quiero saber nada. Yo no quiero saber ni lo que dice fulanito, ni menganito. No quiero saber nada. Porque te afecta. Y yo lo pasé muy mal. Muy mal, muy mal. ¿Te hubiera gustado ser una persona anónima? Es que es lo que te he dicho antes. Va unido, claro. Claro. Y hay que asumirlo. Sí. Pero hasta cierto punto. O sea, mi libertad termina en el medio donde empieza la tuya. Esa frase es muy tuya. Y el respeto. Ah, sí. Y el respeto. Yo te tengo que respetar. Claro. Que si no esto y aquello fue horrible. Y a día de hoy, yo tampoco. Rafa y yo no vemos la tele tampoco. No, yo tampoco. O sea, ya por salud mental. Primero que ha cambiado mucho, ¿no? El tipo de personaje. Porque antes la gente, la gente famosa. Era famosa por algo. Ganaba por algo. Por algo. Abría su casa. Ahora, al revés. Todo el mundo cerra la casa cerrada. Que no entra aquí nadie. Ha cambiado mucho. Y luego mi vida ha cambiado mucho ya. Como ya no pase algo alrededor que no sea mío directo. Te han dejado un poco en paz. Ya no tengo. Gracias a Dios. Ya no tengo. Qué bien. Gracias a Dios también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Totalmente. Vamos a hacer las preguntas. Oye, una cosa. ¿Quién dirías que es para ti el Messi del mundo del toreo? Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. El Messi del toreo. Qué buena pregunta, niña. Es que decir uno. Bueno, pues dos. Es que decir uno a mí me cuesta porque... O di tres. Sí. Bueno. Claro, es que yo el toreo lo entiendo como los pintores. Dime el mejor pintor de la historia. ¿Quién es el mejor pintor ahora? Ya. Bueno. ¿No? Pues no sé. Pero yo creo que ahora mismo, bueno, Roca Rey, Morante, Manzanares, Talavante, Daniel Luque, Cayetano, mi hermano, queda mal que lo diga, pero ahora mismo hay un plantel, Sebastián Castella, hay un plantel de toreros muy importante. Pues qué bueno también para... Pablo Aguado, Borja Jiménez, otro día habló por el torero de Madrid. Sí, como estuvo el chaval. En la feria de otoño. Entonces ahora mismo hay un plantel de toreros muy importante. Y mucha gente joven también que está yendo a las plazas. Y se están llenando todas las plazas. Sí, que siempre lo estamos diciendo cuando nos atacan, sabes que somos una marca de ropa, pero que somos algo mucho más, ¿no? Sí, hombre. Gracias a Dios. Y es lo que nos sentimos tan orgullosos, mi mujer y yo, de haber hecho algo mucho más que solo una marca de ropa. Y entonces cuando dice, uy, pues qué pena porque esto se está acabando. Y digo, pero si los números de las ventas de la feria de San Isidro y de la de otoño es que cada vez va más gente y más joven. Sí, es verdad. Entonces lo siento mucho. Yo creo que la tauromaquia va ligada con España y con nuestra cultura. Porque la tauromaquia, como dicen tantos artistas, tantos novelistas, tantos políticos, tantos... Es la cultura de España, es la historia de España. Y toda la cultura de España, todo el arte, ha bebido de la fuente de poetas, escritores, escultores, pintores, música. Que es algo único, no existe en el mundo, solo aquí en España. Y lo que pasa es que mienten mucho. Yo he escuchado cosas que están hablando así. Claro, tienen que mentir porque si dijera la verdad tendría menos sentido lo que dicen. Como tantas veces. Pero es tremendo, es tremendo. Es una pena el ataque que estamos sufriendo a todas nuestras tradiciones. Pero ¿y cómo ha cambiado también? Un tío nace en España, ahora, reniego de España. Bueno, bueno, bueno. Digo que España es lo peor. No me gusta la selección de España. Sí, sí, sí. Váyase de España. Claro. ¿Qué hace aquí? 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 O sea, usted reniega de su país. Dice que todo esto es un horror. Que no le gustan las tradiciones, no le gusta nada de España. ¿Qué hace aquí? Váyase. De hecho que... Pues no se va ni uno. Dos atrincas de España. No se va ni uno. Eso sí, no le gusta España. ¿Cómo es España? Además, cómo ha cambiado porque hace... Yo me acuerdo cuando era pequeña, hace 40 años, España era de toros y flamenco y folclórica. Y era lo más grande que había. Pero gracias a Dios y España es muchas cosas. Pero era lo más. Pero España es todo. Efectivamente. No es una cosa. España es todo. Se ha cambiado mucho. Bueno. Sí, enlazamos con lo de España porque toda la gente que va a venir a estos podcast, que conocerás a casi todos, todos los que van a venir solamente tienen que estar enamorados de España si no nos vienen aquí. No me cabe. No nos los invitamos. No me cabe. Haces muy bien. Lo siento mucho, pero que esto es así. Haces muy bien. Entonces te vamos a hacer unas preguntas sobre España, aunque yo las sé, porque soy tu primo y me siento tan orgulloso y te quiero tanto. Qué bueno, y yo a ti. ¿Por qué estás enamorado de España? Mira que he viajado, ¿eh? Hombre. He viajado. Gracias a Dios, me encanta. Y viajo y cada vez que podemos, Lourdes y yo, viajamos. Pero es eso, ¿no? La esencia que se vive en España, lo que significa ser español. Y cuando sales por ahí, yo hablo orgulloso de todo el mundo, como, ay, España, cómo ir a España con cariño, con respeto. Pero es que España es eso. Son sus tradiciones. Su forma de vida y de entender la vida. Nuestra gastronomía. Su gastronomía. Nuestro clima. Oye, los artistas que ha dado España. Picasso, Dalí, Machado, Lorca. O sea, que dices tú, bueno, todo el mundo que viene a España se enamora de algo. ¿Tienes tanto distinto para enamorarte de España? Si vas al norte, si vas al sur, si vas a la este. La Baleares, la Canaria. ¿Tienes tanto distinto para enamorarte de España? Así es. Un amigo me decía que ir a cada provincia española es como acostarte con una mujer totalmente distinta cada día. Olé, olé. Ese amigo tuyo me cae muy bien. Muy bien. Muy bien. Y dice, si viajas por España es como acostarte con un oligol. Mira, ahí está mi bisabuela Pastor Imperio con Dalí en el tablao del duende. Claro. ¿Dónde siempre iba tu abuelo? Y bueno, y luego las gitanillas guas que iba tu madre. Dalí era muy amigo de mi padre. De hecho, mi padre cuando atoraba en Barcelona, muchas veces se vestía en casa de Dalí, de torero. Y un día, esas cosas que se te quedan de pequeño. Dice que venían de Francia, que había mi padre que atoraba en Francia. Dalí fue a verle y venía a torrear a Barcelona y venían juntos. Y que al cruzar la frontera, que antes estaba la frontera, le dice el policía, un policía que estaba ahí, guardia civil, le dice a Don Salvador Dalí, dice, perdone, ¿algo de valor que declarar? Yo mismo. ¡Todo yo! Yo soy todo el valor. ¡Todo yo! Imagínate, qué arte, ¿no? Qué arte más grande. Si no vivieras en Sevilla, bueno, imagino que Ronda, por supuesto, tal, pero otro sitio que no todo el mundo diga, Francia, en Sevilla y Ronda, ¿qué otro sitio te encanta de España? Uno, dime uno. Villamanrique. Me encanta Villamanrique. Mira, para que te veas. Villamanrique me encanta. Me gusta todo, el clima, la tierra, lo que se siente allí, lo que transmite, el rocío, me encanta. Mira, para que te veas. ¿Y tu comida favorita? Mi comida favorita, la favorita, favorita, macarrones con tomate. Como a mi niña. Como a mi hija. Hasta, yo comería pasta todos los días y patatas fritas. O sea, que sigue siendo un niño. Y por ahí, claro. En muchas cosas. Sí, sí, sí. Eso es lo más fácil. Y gracias a Dios. Rafa también, siempre lo digo, ¿no? Es un niño grande y que no se pierda esa inocencia, esa parte de capacidad de sorprenderte y disfrutar, que es lo más importante. Y de ilusionarte. De mirar la vida. Y de soñar. Y de mirar con ojos de niño, coño. Es verdad, eso es maravilloso. Oye. Y ahora que estás con la música, ¿te termino yo esto? Sí, sí, sí. Ahora que estás con la música, que me encanta, porque mi hermano ya sabes que era cantante. Sí, hombre, el bombón de chocolate. Nosotros somos aficionados de andar por casa. Pero me encanta cómo suena. ¿Qué canción? ¿Cuál es tu canción favorita o tu grupo favorito o tus artistas favoritos? Porque eso no lo sé yo. Ahí estoy súper dispar. Me encanta U2. Por ejemplo, a mí con el Play U2. Simple Minds. Y me encanta Diego Carrasco, bueno, con Maloco. María Pastor y el Cigala. La verdad que para música es que me encanta la música. Qué maravilla. Me encanta la música. No puedo vivir sin música. Escucho música clásica. Depende del momento, pero es que yo escucho música todos los días. ¿Y tu canción? ¿Cuál es tu canción? Mi canción, mi canción. Si tienes una así que dices, esta la reviento. Es que me la pongo 10.000 veces. Yo creo que The Street Have No Name de U2. Qué bueno. Flipa. Te vienes arriba. Me motiva. Es que me encanta. Sí, sí, te da una inyección. Sí, sí, totalmente. ¿Algún libro que hayas leído últimamente? Leo mucho. Muy importante. Leo mucho, pero leo... Me encantaría decir que leo mucha filosofía. No, es verdad. Yo biografías. Yo biografías, me encantan. Sí, a mí no. Sí he leído filosofía japonesa. Sabes que yo practico artes marciales. Sí. Aikido. Y sí me ha interesado... Cinturón negro. Cinturón negro y algún down. ¿Qué otros? Y ahora nos tienes que contar un poco más de esas artes. Y me ha interesado mucho la filosofía japonesa de los samuráis y todo eso, y eso sí he leído bastante. Pero ahora estoy leyendo un libro nada emocionante de fuerzas especiales y eso que me encanta. Fuerzas especiales. Fuerzas especiales. Sí, las cosas de guerra y eso. Tú sabes... Tipo misión imposible. Tom Cruise. ¿Tú sabes que a Carlos le recuerdas a Tom Cruise en un montón de cosas? Sí, sí. Que es un tío que adora la adrenalina. Sí, de verdad. Viene entendida como tú. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Salta de la moto, él es él. Fenómeno, vamos. Y entonces Carlos me dice, a mí, va a venir mi primo Frank al primer podcast. Dice, a mí me recuerda a Tom Cruise. Sí, además la vimos la peli hace poco. Mi madre lo decía mucho. ¿Has visto? Mi madre lo decía mucho. Mirá como mi Carmen. Y me lo han dicho alguna vez, pero el otro día me encantó, porque además admirador de Tom Cruise. Lo conocí, es encantador. ¿Lo has conocido personalmente? Encantador. Qué bien. Pero encantador. Y el tío tiene una memoria, además, impresionante. Un fuera serio. Profesional. Un fuera serio. Yo me quedé, digo, este tío vale, vale de verdad. Y fuimos a Nueva York de trabajo. Pero bueno, esto ya no había hace dos semanas. Fui y tal, y vuelta para atrás. Y estaba en la calle y de pronto venía un tipo ahí con una bicicleta. Me dice, hey, watch out, Tom Cruise. Y digo, ostras. Me encantó. Digo, hombre. ¿No ves? Sabía que a él le iba a gustar eso de Tom Cruise. Porque además a él le encanta la verdadera. Hemos crecido con Top Gun. Hombre, por favor. Y todas misiones imposibles. Y cóctel. Y muchas más. Y muchas, todas. Y cuéntanos lo de las artes marciales y todo eso. Así, por favor. Cuéntanos a la gente. Cuéntanos, por favor. Pues yo, a mí siempre me han gustado. Sí, sí. Siempre me han gustado. Y yo empecé, empecé a entrenar una artes marcial que se llama Hapkido. Que es surcoreana. Y en ese gimnasio, llegué a Cinturón Verde y me gustaba mucho, la verdad. Pero en ese gimnasio empezaron a dar, después de la clase de Hapkido, empezaron a dar mis maestros a Aikido. A Aikido, Marcos Peña y Antonio Peña, mis maestros, son hermanos míos. Son dos tipos extraordinarios. Y empecé, oye, vente, vente. Me empecé a hacer amiguete de ello, tal. Vente a entrenar. Y la verdad que empecé a entrenar en Aikido y lo practicó hace ya, pues, 24 años. Toma ya. ¿Y sigues practicando? Sigo practicando. ¿Y qué haces? Mira, el Aikido es un arte marcial de defensa personal, pura y dura. No hay competición. Las bases del Aikido son no resistencia, agua y el círculo. ¿Agua? Sí. Porque nosotros, claro, no hay confrontación. No es fuerza contra fuerza. De hecho, el Aikido, la idea es que te dé la opción a un tipo más débil de ganar a un tipo más fuerte en una pelea. Entonces, esa es la no resistencia. Porque si este hombre que está más fuerte que yo me va a pegar un puñetazo y yo quiero pararlo, lo normal es que no pueda. Entonces, el agua se acopla a donde tú la eches, al recipiente que la eches. Como decía Bruce Lee, be water my friend, ¿no? Entonces, para tú poder, con una persona más grande que tú, poder medio controlarlo, te tienes que acoplar a su ataque. Y una vez que te acoplas a su ataque, reconduce su fuerza. O sea, es como un paralelismo de la vida, ¿no? Porque la vida es un poco así. Lo que hay que hacer, qué bueno. Y la verdad es que te ayuda para torear también y para un montón de cosas. Me ha ayudado para todo. Me ha ayudado para todo. Para capacidad de concentración. Yo aconsejo a todos los padres que manden a sus niños. Artes marciales. Artes marciales. Niños y niñas. ¿Tus hijos hacen...? Es que a Aikido no, Fran ha empezado a hacer taekwondo. Le digo curro, que su hijo es Fran. Curro, curro. Él quiere que le llamen curro. Fran Curro. Curro. Curro Fran, dice. Curro Fran, dice. Y yo lo recomiendo porque además no es solo. Porque las artes marciales, en contra de lo que la gente cree, no te hacen más agresivo. Al revés. Te hacen más calmado. Sí, que falta hace. Y aceptas un empujón. Lo aceptas. Te acostumbras a ciertas cosas. Y además en las artes marciales, hay una disciplina, hay un respeto, unas normas, agradecer a tu compañero que haciéndote daño te está ayudando, te está enseñando, te está ayudando. Toda esa enseñanza de las artes marciales, yo la recomiendo. ¿Y alguna vez has tenido que utilizarlas? Alguna vez. Fíjate. Sí. Bueno, me siento orgulloso. Pero alguna vez, sí. Te ha valido. Te ha valido. Sí, me he sabido defender. Oye, que viene, viene. Es importante. Es importante. Cualquier cosa en la vida. Bueno, mi primo da unas hostias como panes, ¿eh? Bueno, no llegamos a eso, pero mereciéndole. Fran, un consejo de vida. ¿Qué darías? Un consejo de vida. Un consejo que tú te aplicas o que dices... Yo creo que a la vida hay que echarle coraje y pasión. Coraje y pasión, muy bien. ¿Cómo te defines en una sola palabra? Una sola palabra. El otro día estábamos hablando de, tú sabes, oye, el epitafio y tal. Y yo dije, pues yo en mi epitafio quiero que digan, anda mi arma, que ya te vale. Ya te vale. Qué bueno. Yo del palante siempre, ¿no? Nosotros somos del palante siempre. Luchar y disfrutar y disfrutar y luchar y echarle coraje a la vida y pasión a todo lo que haga. Qué bueno. Me puedo sentir más identificado. Sí, la verdad es que sois muy parecidos. Sí, sí, sí. Porque a Rafa también tú ya le conoces pura pasión. No, no, si nos miramos y nos hace falta hablar. Pasión, entusiasmo. No, no hace falta que nos hablemos. Sí, sí, no, no. Así es. ¿Y qué es lo que más admiras a una persona? Pues mira, a mí me gusta la gente que la ves venir. La gente que... Noble, auténtica. Que se pone la camiseta de lo que sea. Y la lucha. Y si se equivoca, oye, que pedí perdón. Pero la gente de verdad. Además, si esto es muy fácil, si esto está tu inventado. A mí me gusta la gente por derecho. No contamos los falsos de la hojana. Yo prefiero que un amigo mío me diga, oye, te estás equivocando. Me pelearé, no me pelearé. Si tiene razón, se la daré. Si no la tiene, querré que me la dé. Pero a mí me gusta la gente que la ves venir de lejos. Lo ves por allí y dices, uff, cómo viene este tío hoy. A mí me gusta ese tipo de gente. Y que vivan los momentos y... Los falsos de lejos. Y gente sencillita, que no... Esto es muy fácil. Por supuesto. Y ahora sí te digo, frota la lámpara que te doy tres deseos. Ostras. ¿Qué pedirías? Pero Carro, qué bonita pregunta. Sí, pues esa pregunta... Mira, ahora mismo lo que me preocupa es, por supuesto, no estar a la altura de mi mujer y de mis hijos. Es lo que realmente me preocupa en la vida. Salud. Sobre todo para los niños. No me gustaría nada que mi hijo fuera torrero. Te lo cuento ya. ¿Qué te lo iba a preguntar? Por eso te lo cuento ya. Y al final, si al final es eso, ¿no? Salud, trabajo... Qué bonito lo que has dicho, ¿no? De no estar a la altura de mis hijos y de mi mujer, me parece. Yo creo que hay que ser... A tus hijos que no piden venir, hay que estar siempre a la altura. Hay que ser un ejemplo, ¿no? Qué bonito. Yo es que las mejores enseñanzas que me ha dado mi familia han sido con su vida, con su muerte, ¿no? Como han vivido y como han muerto, ¿no? Cómo se han entregado, cómo han vivido la vida. Esa es la mejor enseñanza. Y me gustaría transmitirles eso a mis hijos. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido de tu madre y de tu padre? Muchas. Muchas. O... Muchas. De lucha. De lucha. De lucha siempre. De lucha y de ir por derechos. Y de querer a los tuyos. Y de luchar por los tuyos. Y de entregarte en... Cuerpo y alma. Claro, nosotros decimos que la vida hay que bebérsela a tragos largos, no a chupitos. La enseñanza de mi familia ha sido esa. Entrega absoluta a todo. A trabajar. A trabajar. Yo creo que tengo buena mezcla entre mi madre y mi padre. Aunque mi padre cuando se pegaba una fiesta, que yo lo he visto, se la pegaba, ¿eh? Se la pegaba. Y mi abuelo igual. Luego mi abuelo me decía a mí que no, pero yo he visto fotos y cosas y se la pegaba gorda. Ahí está. Pero muy gorda. Y acabaría con una flor aquí, muy gorda. Sí, sí, señor. Y entrega a todo lo que hagas. Yo creo que eso es fundamental. La pasión. La pasión. Hay que echarle pasión a todo. Si no sale mal. Al trabajo. Pasión. Exacto. Aunque no te guste mucho, échale pasión. Que ya a pegarte a una fiesta, échale pasión. Claro. Así es. Decía Gitanillo de Triana. Lo que hagas, hazlo con arte. Si no, no lo hagas. Claro. Claro. Hazme bueno. Y si no, ¿qué haces en tu casa? Que vas a una boda. Coño, a pasármelo bien a la boda. Va a ir a medir a la boda. Te vas a vestir más para la boda. Vete el mejor a la boda. Que vamos a torear. Vamos a entrenar. Esos amigos que tienes que te vienen siempre con un problema. Yo le llamo síndrome grinch. Y ahí viene el síndrome grinch. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad. No, no me cuentes la verdad. Miénteme. No, no me cuentes. Venga, saqué la verdad. La verdad es la mía. Claro que sí. ¿Te queda algún sueño por cumplir? Bueno, imagino que sí, pero que nos digas algo. Bueno, profesionalmente, taurinamente hablando, ya los que quedan, ya quedaron. Ahí para siempre, ¿no? Siempre esa espinita de no haber conseguido abrir la puerta al príncipe. Cuando la he rozado con las manos. Con los dedos tantas tardes, esa me duele. Y la puerta grande de Madrid, ¿no? Esas son las dos, digo, espinitas por no decir el árbol. Ya, ya. El árbol clavado. Pero, mira, todos los retos que me he planteado y que le he dedicado, los he conseguido, puedo decir, no sé si es una poco soberbia o suena. No, no. Pero es verdad que todo lo que me he propuesto, de verdad, lo he conseguido. Entonces, y todos nos servimos para todo. Me encantaría hacer muchas más cosas que no voy a poder hacer. Pero hay que saber elegir un poco tus batallas también, ¿no? Pero no, yo soy un tío muy feliz. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Y un recuerdo así imborrable de la infancia, yo tengo alguno. Tengo muchos, Rafa. Uno así que diga, Rafa. Tengo muchos acuerdos. Porque además, cuando pierdes a tus padres pronto, los que tienes te agarras más, yo creo. Por supuesto. Yo tengo amigos que sus padres han muerto. Un amigo mío ha muerto el padre suyo hace poquito, unos meses. Y él tiene recuerdos de estos últimos años. Yo tengo más recuerdos de cuando yo era pequeño con mi padre que él. Fíjate. Claro. Entonces, cuando... Y tengo muchos, tengo muchos. Tuvimos una infancia muy bonita, ¿eh? Por supuesto. En el campo, en Cantora, en Ronda. Tuvimos una infancia muy bonita. Yo tengo muchos recuerdos. No te puedo dar uno. Claro. Porque sería injusto. Sí. ¿Y cómo eras de niño, Fran? ¿Cómo eras? Igual que mi hijo Fran. Que no se parece nada a mí, porque es rubio, con ojos azules. Pero de forma de ser. Pero de forma de ser. Ani, que está en casa, sigue en casa. Ani es parte de la familia. Ani entró a trabajar en Cantora. Ani tenía 12 años. Cuando mi padre todavía no era ni novio de mi madre. O sea, imagínate. ¿Desde cuándo tiene también mi padre Cantora? Parece que la compró hace... Sí. Antes de conocer a mi madre. Y Ani, claro, nos conoce a todos. Nos ha criado a todos. Ani es una institución en mi casa. Y Ani nos mira y dice... Sí, sí. Total. Y Ani nos mira y nos dice... Igual que el padre. Igual que tú. Iba el otro vestido de romano, de Superman, de Batman. Es igual que yo. Yo era un mutrasto. Un travieso. No paraba. Eso todo que no paraba. No paraba. No paraba. Y este es igual. Igual. Carmen es más... Carmen es una señorita. Sí, sí, sí. Carmen es una princesa. Muy nerviosa. Y los dos hablan muchísimo. Como yo. Bueno, qué bien. Hablando se entiende la gente. Por eso estamos aquí. ¿Qué te falta, Karol, ahí en tu guión? No, es que me está encantando. Una frase que rige tu vida. Bueno, yo creo que... La frase al final es pasión. No, ya ha dicho una frase increíble. Es esfuerzo. Ha dicho ya tantas cosas que yo creo que esta pregunta no tiene mucha. A lo mejor. No sé. El otro día leí una frase. Bueno, has dicho una. Has dicho una antes. He dicho una. La de que hay que aprender a vivir. Sí. Porque morir sabemos todo. Sí. Pues mira, esa es muy buena. Esa es muy buena. Nosotros le hemos puesto... Rafael ha puesto una a Claudia. Le he puesto una con un vinilo que no sé si se lleva en la decoración o no. Me importa un pepino. Pero como me ha metido un gato en casa y odiaba a los gatos. Y tengo alergia a los gatos. Y ahora estoy enamorado del gato. Y quiero al gato. Claro, claro. Una cosa... Puede pasar. Y mi niña, que es igual que tu hija. Mi hija tiene 10 años. Y me ha metido al gato. El gato es amigo mío. Me busca. Somos colegas. Y le he puesto un vinilo en su cuarto que pone... Es difícil vencer al que nunca se rinde. Bueno. Y entonces he dicho, hija, si tú has conseguido meterme un gato a mí, en mi casa... Muy buena esa frase. Me ha encantado. Esa la le he... Esa es muy buena. Vas a conseguir todo en la vida. Muy buena. Entonces, si es verdad, si tú, nosotros somos así, realmente, tú ya me conoces, que no puedo ser más pesado. Y mi hija ha salido como yo, pesada como ella sola, de constancia de que aquí va a entrar el gato y va a entrar el gato y va a entrar el gato. Qué buena. Pues igual. Me puede salir mal, me sale fracaso. El capote ha fracasado en un montón de cosas, ¿no? Las franquicias no salieron mal, en los cortes ingleses no han salido muy bien. Pero no son fracasos, son enseñanzas de la vida. Pero yo, seguimos. ¿Y ahora hay que hacer podcast? Ponga, podcast. Que mañana hay que hacer el Pino Puente. Pues ahora el Pino Puente. Si queremos seguir. Eso, el Tato. O Raúl, nuestro Tato, vamos. Es un fenómeno. Hermano. Vamos, tú apoderado. Apoderado, hermano, amigo. Sí, le quiero a Raúl. Siempre decimos lo mismo. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Hay que hacer una colección que se llame. Para adelante. Para adelante. Sí, sí, sí. Para adelante. Pues así somos, ¿ves? Sí, sí. Y lo que hay que acostumbrar a toda esta gente que nos está escuchando y todos estos capoteros es que nos podéis rendir a la mínima. Si queréis montar una empresa, un matrimonio, tu pareja, ayudar a tu madre, comprarte una parte, por favor, no te rindas a la primera. Que esto es lo bonito de la vida, es caerse y lo importante es levantarse más veces de las que te caigas, claro. Eso es fundamental. La diferencia de la marca de cómo te levantas, ¿no? Por supuesto. ¿Qué haces cuando te levantas, no? Efectivamente. ¿Qué haces cuando te levantas? O sea, levantaron mil millones de veces, chicos. Aquí tenéis un ejemplo. Los podcasts creo que van muy dirigidos a la gente joven, a la cual amo porque mi hijo tiene 23 años y mi hija tiene 10. Por favor, aquí estamos dos viejetes ya un poco más. Que hemos pasado por todas. Él ha pasado, por supuesto, siendo matador de toros. Por todas no, primo. No se puede decir. Bueno, que hemos hecho un... Hemos viajado mucho, pero todo no podemos decir todo y además yo no quiero vivir todo tampoco. Bueno, porque no han pasado... A Fran Rivera no han pasado cosas agradables todas en su vida. Que si la prensa rosa, que si soy torero, no, no. Su padre murió cuando tenía 10 años. El mío cuando yo... Mi madre estaba embarazada de mí. Su madre murió cuando él tenía... ¿Cuántos años? No sé, no los tenía. Sí, pasas cosas que... Pero tú imagínate. Bueno, pero que... Y mirar qué persona tan feliz... Acaba de decir una palabra que qué pena que se use tanto y que no se valore. Porque eres una persona que cuando está con nosotros, cuando está con su gente, transmite felicidad. Y no lleva la guitarra, ¿eh? Cuando lleva la guitarra ya ni te imaginas. Que se la he pedido que la trajera. No, ya era un follón. Bueno. Otro día. Pero que sepáis... Bueno, mi madre se le mató a su padre. No, porque además si yo canto, viene la Guardia Civil, me detiene, me lleva a preso y me tiran fuera de España. Estoy fuera de aquí. Pero bueno, que estéis ante una persona que es una persona muy feliz, amigo de sus amigos, un padrazo. Y que si él ha pasado por todo lo que ha pasado y ha llegado donde ha llegado y puede llegar donde quiera, porque si mañana nos sale cualquier cosa mal, haremos otra corriendo y nos reinventaremos otra vez. Totalmente. Pues vosotros tenéis que ir por ese camino, que es lo que quiero yo enseñarle a mi hijo, a mi hija. Tú lo habrás así a tus hijos, porque yo lo que lo inculco. Yo no tengo carrera universitaria. Ni falta que tienes la carrera de la vida, que al final es... Pero yo lo que quiero inculcar es eso. Sí, pero... Esa fuerza. Sí, pero que es verdad que hay que prepararse. Sí, sí. ¿A que sí? Y hoy día más todavía, ¿no? Y esas carencias yo las noto en este cambio de reinventarme. Esas carencias, hasta que he encontrado un hueco que me guste, que esté a gusto y que me da confianza, hace falta prepararse mucho, ¿eh? Para todo. Sí, a mí es verdad. Cuando has dicho que no te gustaría que tu hijo, Fran Curro, fuera torero, explícalo, por favor, primo. O sea, quiero que le guste. Por supuesto. Yo le estoy inculcando el respeto al toro, el amor al toro, y sobre todo que todo lo que tiene se lo debe al toro. Tiene que estar agradecido, ¿no? Y que, oye, que respete, que valore a toda su familia, a su abuelo, a su bisabuelo, a sus tíos. ¿Sus raíces? Sus raíces, ¿no? Y me gustaría que le gustara. Que aprendiera a torear me gustaría, también me haría mucha ilusión, que toreara en el campo y tal. Pero ver a mi hijo delante de un toro, sabiendo lo que yo sé, que lo que puede hacer el toro, yo no. No, yo no sería capaz. Es que te juegas la vida, de verdad. Que nos la jugamos andando por la calle, cruzando un semáforo, pero tan obvio, ¿sabes? No me gustaría. Luego, es verdad que si me dijera, mira, 100% va a ser figura del toreo. Creo que no hay una profesión más bonita. También no existe una profesión más sacrificada. Pero... Y más desagradecida, decía mi madre. Y muy desagradecida. Si no llegas arriba, es muy desagradecida. Porque es muy dura. Sí, sí. No me gustaría. Vamos, yo veo a mi hijo y menos sería incapaz de decirle lo que tendría que hacer para conseguir ser número uno. Decirle a mi hijo, juégate la vida, sería incapaz. Sí. Sería incapaz. Tienes información privilegiada. Sería incapaz. Claro, para lo bueno, para lo malo. Para lo bueno, para lo malo. Sería... No, no, no me gustaría nada. Pero nada. Bueno, ahora te vamos a hacer un regalito. Ah, sí. Pero bueno, es ilusión, oye. Queremos que salga de más aquí 20 vaca caro. Sí. Esto es algo muy especial. A ver, qué deseado. Y no sé cómo vamos a llevarlo en el avión. Esto lo ha hecho David Partida Montoya, que es un pintor muy amigo nuestro, que ha hecho cuadros a muchísima gente. Y para mí ella, es mi tía, la mujer que más piropos más echado del mundo. Y yo la quiero tantísimo. Hombre, qué bonito. Hombre, qué bonito. De mi carmen, en orden de ti, de tu madre, que es muy especial. Y que ha reflejado. Fíjate que lo había visto, pero no sabe. Una maravilla. La vi. Qué bonito ya. Es mi madre, vamos. Es clavada, vamos. Con el estilo pop art. La foto. Brutal. Oye, que me llamo de gracia. Qué bonito. Me cae lavar. Te quiero. Te quiero mucho. Yo a ti, eh. Ajá. No sé que lo sabes. Oye, guapísima. Estoy aquí que no lo puedo mover. Millones de gracias, eh. Pero esto, tenemos que ver cómo me lo llevo. No me lo puedo llevar nada. Muévete conmigo, vete, muévete que mueve.